Ventajas con este tipo de proyectos son proyectos que dan su mayor cantidad de energía en la época de 137 y marzo, donde se utilizan hoy en día mucho más plantas de generación térmica a través del fósil o de fútbol petróleo. Y tener este tipo de productos instalados en los sistemas nos ayuda a abaratar costos y ir desplazando poco a poco este tipo de tecnología que ya ha dejado de funcionar en muchos países. ¿Es probable entonces que con esto el costo de la energía sea mayor en el mismo? No es de hoy para mañana, es un proyecto a corto plazo, estamos hablando de que estos equipos deben estar funcionando a partir de enero del 2014. Sin embargo, seguimos trabajando para poder llegar a precios razonables y poder ofrecer al pueblo panameño una energía baja. ¿Cómo considera que es la primera vez que se hace esta decisión? Es la primera vez que se hace esta decisión. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, las expectativas son muy grandes, tenemos empresas internacionales que van a participar. Como te digo, esto es un mito en Panamá, primera vez que se realiza y tenemos todas las esperanzas de que vamos a conseguir el fruto final que lo buscamos. Precios razonables, juntos, que van a contribuir al desarrollo del país. ¿En algún lugar específico va a estar ubicado esta...? Bueno, las empresas tienen sus licencias, lo cual tiene un punto de referencia, ¿no es verdad? Estamos hablando de que puede ser en Pernomé, puede ser en Antón, puede ser en Alto de Santa Fe. O sea, hay estudios realizados de viento que indiquen que son las áreas más apropiadas para encontrar el tipo de sistemas. Ahora, ¿cómo representa el coste de la empresa? Bueno, esto nos va a ayudar mucho a la transferencia energética, nos va a ayudar mucho a que el precio del mercado ocasional, el cual flutúa todos los días con sistemas como este tipo de sistemas operativos, a través del viento, que no usan combustibles fósiles como es el petróleo, la energía tienda... ¿Para cuándo sería ya un proyecto, una realidad? Bueno, la legislación está programada para ahora, el producto final o entrega está programado para enero de 2014, funcionando ordín. A partir del momento en que ya está instalado, ¿en qué momento podemos observar un cambio de costos? Bueno, todo esto, todo esto va a ayudar a que, como les dije al principio, el costo marginal se vaya adquiriendo, los precios en la legislación, aparte cuando hay mucho más competencia, los interventores o los proponentes tienen que ajustar sus precios. Y la idea es incrementar el país con diferentes tipos de tecnologías, con esto buscar la competitividad. Hablamos de precio ahora, de calidad. Calidad del producto está aprobado a nivel latinoamericano, hoy en día el país que más equipo eólico tiene instalado es Brasil, alrededor de mil megawatts, después le sigue México y después sigue Chile. En Europa esto ha sido un boom tremendo, muchos años ha tenido instalado energía del producto eólico, es más, ayer conversaba con una persona de España y me decía que el día domingo, en horas nocturnas, que por lo general la tendencia del incremento de la demanda en este país es bastante alta, funcionaron toda la noche con producto eólico, lo cual abarata mucho el punto de la energía. Es una licitación que había sido largamente esperada por las empresas españolas, de hecho creo que la mayoría de las ofertas tienen de una u otra forma presencia de empresas españolas en los licitantes. Yo creo que es una buena decisión, Panamá está creciendo mucho económicamente y cualquier proceso de crecimiento económico lleva implícito también una planificación de lo que es la producción energética, porque en un momento dado, si no acompaña, puede ser un freno para el desarrollo económico. Y las energías renovables son energías que hoy en día son imprescindibles y de hecho el Panamá está ingresando ahora en el club de los países que tienen ese tipo de energía, que unida a toda la potencia hidroeléctrica que tiene el país, pues es un país sin duda que es puntero en energías renovables. España tiene una larga tradición en este sentido, también la hidroeléctrica, pero sobre todo en la energía eólica. De hecho, hace un año, por primera vez, se alcanzó el 50% de la producción energética de origen eólico, con lo cual tenemos la experiencia y tenemos además las empresas con capacidad financiera y técnica para participar en un concurso de este tipo y mi esperanza es que sea una empresa española la beneficiada o por lo menos que estén dentro de los parámetros de buen precio y buen valor. Así que tenemos muchas expectativas de que sea una empresa española que finalmente es a la beneficia de este concurso.